Es una gran persona, es una persona con un carisma enorme, con una determinación muy clara, con mucho amor por lo que hace, con un enfoque muy claro y mucha pasión, y a la vez es muy bondadosa, muy sensible, es muy tierna también. Así que yo vislumbro para ella que en la carrera le va a ir muy bien y en su vida personal le deseo que le vaya mucho mejor. La Belle de Boy fue una historia que transcurría en el colegio Litway School, en el cual había varios personajes que incluían el aula en donde estábamos nosotros, que era como un tercer año, un cuarto año, y en esa aula habían cuatro personas que por distintos motivos se encontraban en la música. Sucedieron cosas muy inesperadas para nosotros, todos estos viajes por Latinoamérica, por Israel, ser frontman de una banda. Era impresionante, era casi increíble lo que sucedía. Nosotros estábamos muy abocados al trabajo y muy concentrados en los lugares donde teníamos que estar, teníamos mucha carga laboral. Luisana estaba todavía con colegio, además tenía la carga de colegio, me acuerdo que viajaba con Betty, con la mamá. Era como todo un equipo que también, aparte de ser grandísimos profesionales, que apoyaban este proyecto y esos viajes y esta locura que era llegar a un país y que hubiera gente esperando hacia tres días en el aeropuerto, se volviera una anécdota de lo que a nosotros nos pasaba internamente desde un lugar afectivo. Nosotros nos hermanamos mucho, los cuatro, y todo el entorno que nos sostenía. Era como un gran grupo familiar que viajábamos en medio de esta locura que sucedía alrededor de la banda. Y era un beso enorme, que siga tan bien tu vida, que siga siendo así de feliz o más. Saludos a toda la familia.